11 de septiembre. Los niños ya han vuelto a clase y Elsa Pataki presenta la nueva colección de Otoño-Invierno 2023 del Corte Inglés. Con su emblemático claim, tu mejor creación eres tú, es otoño, el Corte Inglés da la bienvenida a una de las estaciones más esperadas del año, apostando por la actriz afincada en Australia y su deslumbrante belleza como imagen de la campaña. La inspiración, sobre todo, se siente. Como cuando algo atrapa toda tu atención y dispara tus sentidos. Es eso que te empuja a hacer todas las cosas que quieres ser. Yo creo que la inspiración es una mirada. Ha llegado el momento de dirigir tus propios pasos. Tu mejor creación eres tú. Es otoño en el Corte Inglés. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario más abajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.